¿Está Grace? ¿Dónde? Está adentro Ok, ¿a dónde crees que vas? ¿Será que a buscarla? ¿Será que no te puede atender? ¿Por qué? Porque en este preciso momento Nicolás de las Casas se la está declarando Ellos me quieren mirar Así que por favor, que no se sienta presionada Pero si tú no los dejas, ni siquiera Justo regresaba de correr olas y mi nola me estaba esperando en mi cuarto Y me dijo que tenía una sorpresa para mí Yo jamás me imaginé de qué cosas estaba hablando Es más, y hasta pensar que me quería ofrecer la gerencia a la constructora Pero no, la sorpresa resultó ser mucho mejor ¿Te imaginas? Tres meses corriendo olas en Hawái ¿Te vas? Sí ¿Eso es lo importante que tenías que decirme? ¿No te parece grandioso? Sí Grace, voy a correr en Pipeline Es el sueño de mi vida ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, creo que algo me cayó mal No, tranquila, respira, respira A ver, ven, siéntate, siéntate Respira, respira No te muevas, sí, voy a llamar a tu mamá No, no, no Solo quiero un vaso con agua Un vaso con agua, espérame Se va Se cumplió su sueño Yo lo sabía ¿Greis está con Nicolás? No solo para el jamalino del mundo Sí, lo es Ay, deberíamos morirnos de envidia Porque Grace está con un chico lindo, encantador Y para colmo, tiene plata En cambio, nosotras Bueno, en fin La cosa es que Grace está feliz Ahí viene Chicas Felicítenme ¿Cómo? No te vamos a felicitar Se va a ir a Hawái todo el verano Eso es lo importante que tenía que decirme Y no saben lo feliz que estoy Gracias, chicas ¡Pollada! Amiga Ay, amiga Las señales eran clarísimas A lo mejor te dijo eso que se iba de viaje porque Porque le tiene miedo a compromiso No, Margarita Yo soy una idiota que siempre ve cosas que no existen Grace Soy una idiota ¿Qué voy a hacer ahora que se va? Ay, Margarita ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo adentro?